¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jessy y el día de hoy les traigo unas ideas de regalo para San Valentín, o bueno al menos es lo que yo compré o he estado comprando las cositas para regalarle a mis amigas y pues les voy a enseñar tengo una amiga que ama ama demasiado barbie entonces vi estas lejitas quiero aclarar estas cositas son como accesorios cositas así que al menos a mí me gustaría que me regalaran porque siento que son cosas útiles no como que te regalen el no sé saben como algo que digan ni siquiera le pensaron y al menos a mí me gusta como ser muy detallista con eso y saber que le gustan mis amigas y pues ahí ya le compré o sea voy a mostrarles todo pero en sí esto es como para específico una amiga son unas donitas de barbie la verdad es que están súper suavecitas y me encantaron compré mascarillas compré de las de animalitos compré de estas de freeman que pues esta es pila y sé que no hay que usarlas tan seguido pero una vez a la semana yo creo que pues está bien y aparte mascarillas tres mascarillas cuatro mascarillas sumestantes de estas todavía me falta comprar más pero pues estas son las que compré o sea son seis compré este que es un jabón corporal de dove no les di los precios pero las mascarillas me salieron de que 20 30 pesos cada cada mascarilla menos la freeman la primera me salió creo que en 18 estaba en oferta en chedra we estas y estás me salieron en 15 pesos siento que no es tanto como el precio sino que pues siento que es algo que le va a gustar este de dove está en 98 cerremos lo en 100 porque no recuerdo si 97 98 pero este huele delicioso es un jabón corporal en serio huele a rosas delicioso y también este shampoo que es este este sistema en oferta en la farmacia guadalajara huele huele a limpio huele muy bonito este es de aloe de aloe verán de de argán este es de muy rico o sea en serio de botanista de botanista estos pasadores y estos estos también van a ir como en diferentes tengo tres amigas entonces les voy a armar como un kit mini a cada una estos yo los ocuparía para ponértelos aquí cuando aquí que le piscito es cuando te estás maquillando si no te quieres poner la bandita y así me salieron en 30 pesos a 10 cada uno siento que voy muy rápido pero luego siento que se hacen muy largos también mis vídeos entonces no quiero como fastidiar con eso y en una tienda estas brochitas estas no las compré para ellas está las compré para mí para probarlas ver si si salían bonitas o si si difuminaban bonito y es que yo vi unas iguales que tenía en mi carrito en en shane o en sheen y son así traían como como una cosita aquí para mantenerlas a todas en el orden pero yo se lo quité porque se veía muy de plástico están bonitas siento que las de shane iban a hacer exactamente lo mismo pero no sé siento o sea estas las compré para mí siento que estas iban a difuminar muy bonito y había creo que solamente en este y en rosa hace como un rosa potente y esas las quería pues para viajes de viaje estas me salieron en 40 y 5 40 y algo y está muy bonito creo que en shane estaban en 60 pesos y también se me hicieron súper baratas este y también todo este es un espejo entonces está muy bien y pues entonces ya para comprar unos tres y pues meterlos en un kit cada uno aquí en esta bolsita metí las demás cosas a una de mis amigas que una vez fuimos a comprar maquillaje y yo soy muy de fijarme en lo que le gusta a las personas bueno claro cuando me importan no pero mi amiga fuimos a comprar maquillaje y vimos uno de estos y estaban como en 300 pesos y ella dijo está muy caro quiero uno pero está muy caro entonces yo le compré uno este va para su cajita es igual es un es un rol de de otra le gusta el skunker igual que a mí o sea es fan 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 del skunker entonces le compré uno de estos de este de garnier a este me costó 160 siento dejémoslo en 160 pero no estoy segura sin 180 pero creo que 160 esta me salió en 210 también estaba de oferta o sea me traje dos una mía y una de ella este pero estaban me costó me terminó saliendo en 210 porque estaban creo que en 260 y pues te ahorrabas ahí de que 50 100 pesos algo así y los chocolates no pueden faltar saben que acabo de ver también en chedrawi hay tulipanes en 97 pesos y se me hace en serio un regalo súper lento se hace a mí llegarán porque es es una maceta se me llegaran consejos a mí me llegaran con con una maceta con un tulipán neta yo la más feliz yo lo súper cuidaría pero yo yo y tengo una amiga una de mis amigas pues le gustan los tulipanes entonces estaba pensando porque cada uno le quiero regalar como flores pero una la voy a ver el día el lunes otra lo voy a ver el jueves o sea después de san valentín y así entonces como que estoy viendo que comprar antes y a mí pues me da mucha o sea quiero comprar los tulipanes quiero comprar tres tulipanes pero pues no estoy segura si a las tres les gustan los tulipanes porque sé que les gustan las o sea sé que flores les gustan pero no estoy segura si a las otras dos les gustan los tulipanes pero bueno y los chocolates estos también están en oferta en walmart están bueno no sé si se oferta realmente pero están en 40 pesos en walmart según estaban en 55 y me traje estos eran los últimos que según había estaban como las cajas llenas y este era el último entonces después me lo traje y hoy en la mañana volví a ir y estaba lleno otra vez el estante y ese de que oferta 39 pesos y dije será cierto no sé pero voy a ir este a comprar más chocolates y quiero comprar o sea dulces pero los dulces dulces pues los voy a comprar de que el de antes no y compré también este este es es una toallita es una cosa me encantó amé que viene en su bolsita y es una toallita obviamente le voy a decir que la lave no porque está está abierta esa no la puedes cerrar es una toallita en forma de osito o sea trae aquí las liguitas con la que le están le hicieron la forma está muy lindo y está muy muy bello yo lo amé y pues es una toallita facial así que me gustó mucho me costó 50 45 49 pesos me gustó mucho la verdad es que esto también siento que es como de sus reales bueno para mí a mí y ya por último por último pero me siento un poco culpable de hacer esta compra de haber hecho esta compra porque dirás tú porque fui a los chinos y últimamente me ha dado mucho por por ir a ver no tanto porque yo maquillaje de plano nunca compro maquillaje en los chinos pero si voy pues por cositas no no sé tengo muchas cosas que me han gustado de ahí que luego ni las uso pero bueno vi estos delineadores que es con el que me hice de esto y me compré tres o sea uno es de luna uno es de estrella o tres de corazón y dije voy a ver si obviamente no te irrita el ojo y así y en serio pigmentan muy bonito o sea es el delineado me lo hice con con el este porque una punta es la punta normal y del otro lado es la punta con el sello entonces porque los perros estos me costaron 18 pesos cada uno y yo quedé enamorada porque yo me quería siempre me quise comprar los de lluvia y siento que los de lluvia obviamente con una súper buena opción pero están en 200 pesos me parece y eso es todo por el vídeo de hoy amigos espero les haya servido alguna de las ideas a mí yo soy muy fan de ir haciendo como paquetitos de regalos no como tal sólo comprar chocolates o comprar flores pero bueno yo 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 soy muy analiza mis amigos y escucho cada vez que dicen ay es que me compré esto no y aunque veo que se compraron un chocolate y de que bueno entonces ya sé que le gusta ese chocolate entonces por eso este voy consiguiendo cositas y estoy intentando encontrar en contra de vidas también compré este rime pero es para mí este me salió en 30 pesos se me hizo la cosa más barata porque yo siempre los compré en 45 y pues no sé 25 pesos y es el original es de cosa nunca había usado ese siempre uso el de la otra tapita color gris pero bueno esto es todo por el vídeo de amigos espero les haya gustado y les haya ayudado o les sirva así como de tal vez una idea estos los compré en un walmart y la otra ducha corporal también es de lirio y huele delicioso me costó creo que 60 pesos la otra me salió más barata este estaba no este este lo compré en la farmacia guadalajara me salió en 50 pesos estaba de oferta y era el último y huele muy rico es una marca pues buena este me costó 98 y el otro me costó 60 me parece pero bueno eso es todo por el vídeo de hoy y ya bye